Música Verde Pipián Del que me gusta Muelita le hubiera echado mas agüita para que quedara como molito Pues si es molito Que esta espesito Mira esta espeso Mande Ya repártanlo Pues dale a Pablo ¿Tienes de cuño? Mi mamá va a servir ¿Tú tienes pastillas para los colegas? ¿Tú prehijo? No te pongo Te pongo Te pongo Te pongo ¿Tú quieres pierna? ¿Eh? ¿Pierna? A ver Dale uno a Juan No hay uno al lado Ahí ponlos ahí hasta que se sienten ¿Por qué no me ves el guante? No porque estoy todavía muy ocupada ¿Por qué no me ves a los chivos tú? ¿Yo? Pues porque quería ir Y Juan no me tiene paciencia Y Juan no me tiene paciencia Vete para acá si de por si vas a apagar la coca Vente Claro deja de estar haciendo eso hijo ¿Por qué voy a apagar la coca? Pues pues ya se fue para allá ¿Aquí? Ay para acá venga Te vas a hacer para acá Le estoy diciendo Una rueda mamá Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Este ¿Fui el domingo? ¿Fui el domingo? No Porque me llevaron Por eso fui el domingo Se fue a Chepetlán Será de haber llevado a la barranca grande Se fue a seguir su papá Pero su papá Le cortó la vuelta La virpa La virpa La virpa La virpa Sabe Dios que nomás es una ¿Sabes? Ay está la resiembra bien chiquitita ¿Ya fue la barranca tío? ¿Manda? ¿Una barranca grande? Sí ¿Ayer? Bajé desde aquí de la escadera ¿Y qué tal es? ¿Si tiene mucho agua? Sí, sí Ahorita nomás que se siente y ya Dije mi tío Que el sábado entró ¿Quieres este? ¿Manda? Yo mami Sírvale a todo Ah sí De un lado a otro ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál dijiste? Cruzó la barranca De este lado Ah espérame, espérame Aquí está el plato Ahí está Vamos a comer Vete para acá ¿Qué es? Vamos a acariciar Dame tu tío Dame tu tío Dame tu tío ¿Ah? Ni así es tierna Vente para acá hija Por ahí mi bolsa y mi... ¿Quieres ser tierna? Con esas carnes Con ese cuerpo No, ya no es tierna Esa Dígan Dígan Se le acabó la ternura a mi hija ¿Qué le falta? Manuel Para todo lo que tiene Lo vamos a pagar Déjalo Ya le dije a tu tío Que le doy a la molleza hija En su caso va a tener Un nieto bien así Como el polocotito Hija Mande mami ¿Le doy la molleja y el pescuezo? ¿A quién? A ella Por lo que pida No, porque si come carne Le hace mal Eso me pidió Ahora dijo que si le doy eso Le doy otra carne No, ella pidió eso ¿Qué carne quieres? No, no quiere ¿Le doy el estómago? Ahora ¿Pero? Una pata Pero come Siéntate 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 Aquí está el ladito ¡Para! ¿Por qué? ¡Corre tía! Aquí la de aquí Mejor llega para que te veamos Así ya Ángela ¿Para ti? No, yo ahí ya tomo con Rosy Pues no pa Entonces Para ti Y ya sirve la mamá y a Caro Ahí ya tomo con Rosy ¿Qué tiene? Una olvida Una olvida Una olvida Una olvida Una olvida Y eso es agua dulce ¿Vean? Si es agua dulce ¿Vean? ¿Qué tal está? Y se ve como zarquita ¿no? Fresca No, chaval Ay, se ve zarquita Ay, se ve zarquita Ay, se ve zarquita Ay, se ve zarquita Ay, la banda ¿Cuál tienda, mi? Cuál tienda Qué tienda Aaaaah Qué refrigerador ¿Quién lo escarbo así? No sabe ¿Las bancas? ¿Las bancas? ¿Las bancas? ¿Las bancas? ¿De ese lado, tío? ¿Cuándo? Aquí, aquí, de este lado Porque no se va a mojar, pero no se va a mojar Así Sí Sí, se ve chingando Ahí se ve esa arquita ¿Ya no vas a querer? Bueno, bueno ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Llegó! ¡Estaba tomando café cuando llegó! ¡Ay! 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 ¿Y esos ríos? ¿Qué comen? Comen pétanos, maíz o... ¿No? ¿Tiene mazorca? Ajá Comen mazorca y 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 manuelito tienes que aprender hijo aunque vayas al baile el otro día a las 5 de la mañana a levantarse ¿tú crees que nosotros no nos levantaban temprano? no sé claro íbamos al baile y nos levantaban y 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